Muy sutil, entonces, y también vamos a trabajar un poco de texturas, por ahí van a ver cómo vamos a iniciar el trabajo. Y desde allá vamos a empezar. Y manos. Creo que vamos a iniciar con el, con los, lo que les había mostrado, que es esto, un recipiente, los pinceles, pero también vamos a, les quiero mostrar lo que es el lápiz, el carbón lápiz y el lienzo. Y por acá tenemos el papel y la liquina. Con esto vamos a estar trabajando. Estos son los únicos materiales que vamos a necesitar. Y, pues, desde allá vamos a darle inicio a nuestro, a nuestro boceto. Y aquí ya tenemos nuestro lienzo prácticamente. Entonces, pues aquí lo que hice, marqué mi centro. Como pueden ver una crucecita por ahí. Ahí estoy poniendo mi centro. No voy a hablar nada acerca de la composición porque, pues es un tema muy extenso, pero esto del centro realmente lo hago únicamente para poder verificar mi proporción en el dibujo. Creo que es muy importante que, que sepan que aparte de dibujar, se principia con una composición, ¿verdad? Pero hoy en día lo que quiero realmente que ustedes estén muy, pues, al tanto de lo que vamos a hacer es realmente cómo utilizar los colores. Cómo empiezo a dibujar una, un trabajo como este, que es una copia de una fotografía. Entonces, como pueden ver, dos círculos. Y simplifico completamente el boceto. Nunca detallo, nunca solamente veo las formas geométricas. Digamos que la boca del perrito es un círculo, la cabeza es otro círculo más grande, los ojos son círculos también. Y esto me ayuda a proporcionar mi dibujo en el lienzo. Siempre y cuando miremos el movimiento del perro, este está como a tres cuartos de posición. Entonces, del lado derecho no se mira muy bien la oreja. Tampoco el ojo está más oscuro porque la luz pega directamente del lado izquierdo. Esto es muy importante. Entonces, aquí voy detallando ciertos contornos. Y como vuelvo a repetir, nunca detallo nada. Lo marco bien oscuro para que realmente a la hora de pintar todavía pueda ver el lápiz y pueda ver el dibujo y el contorno y no se pierda. Y en base al detalle, pues cuando vamos pintando, vamos dibujando, aún así todavía vamos detallando y a veces no nos va a quedar a primeras el dibujo bien. Entonces, todavía lo seguimos dibujando. Estoy tratando de poner mi proporción y como ustedes pueden ver, algo muy fácil supuestamente porque esto lo he hecho un poquito rápido. Entonces, he acelerado un poquito mi vídeo para que no nos tome tanto tiempo para ver el proceso. Pero aún así, quería que ustedes vieran realmente el dibujo, el detalle de lo que se está haciendo. Si quisiera realmente, detallar algunos, no sé, tal vez el collar un poquito más detallado estaría bien, pero realmente no nos serviría de nada porque le vamos a echar color y realmente se va a perder el dibujo. Pero, como les digo, no tratemos de detallar tanto el boceto. Para mí es un boceto muy libre y pues lo que yo quiero y quiero tratar de realizar aquí es que la proporción esté lo más cerca al dibujo y con esto ya tendríamos el boceto muy bien. Es increíble, pero cuando, cuando algunos estudiantes me preguntaban que por qué no detallaba tanto o por qué, pues, mira. Decía, bueno, no está, no está bien, no se mira igual, pero sí lo que trataba de siempre hacer es que proporcionáramos lo más cerca al dibujo que detallar. Simplemente esto nos ayuda a que nuestro enfoque al detalle no sea ahorita, entonces, porque primero vamos a tener que hacer una fase y lo que es el fondeo, la separación del color y después el detalle. Entonces, esto nos ayuda a que realmente podamos no ver esto hasta el final porque si no nos traumaríamos de ver tanto detalle y especialmente los perritos que tienen tantos cabellos, tantos pelos en todas partes. Entonces, y pintar uno por uno sería bien minucioso, que sí se puede hacer. Hay otro tipo de arte que es una obra como más realista, más detallista, entonces ahí es donde realmente podemos implementar eso. Pero igual, es el mismo proceso en el cual podemos seguir trabajando. Bueno, y como les vuelvo a repetir, este perrito es muy sencillo, la verdad que lo miré y dije, bueno, este es un buen ejemplo para poder enseñar y que realmente se pudiera traer. Bueno, y aquí ya tenemos listo el trabajo, ya tenemos realmente completado el dibujo y lo que voy a elegir son colores, ocre, rojo medio, siena tostado, azul ceruleon, azul ultramarino, negro, blanco, y liquina también, agregue también, agregue también un amarillo limón. Entonces aquí ya tenemos lo que es la paleta. Como pueden ver, voy a poner esto por acá para que puedan ver aún mejor. Esto es realmente mi paleta y trato de limpiar completamente la paleta para que no haya ningún color abajo. Bueno, sí, mi paleta está lleno de colores, pero realmente ya está seco y si yo le paso un papel y no me va a salir ningún color. Pero pues así está porque he estado pintando mucho con esta paleta. Entonces lo que se necesita realmente es un pedazo de madera y con esto ya ustedes pueden poner todos sus colores. No necesitamos una paleta tan cara y sofisticada, pero pues enfocarnos en estos colores. Esta es mi paleta. Cuando digo mi paleta es que estos son los colores que realmente escogí para poder pintar este trabajo. y pues aquí ya les muestro los pinceles, estos pinceles son pues de cerdaduras y cerdas suaves, 3 y 3. Entonces, pero al final, como les dije, nunca utilicé todos, solo utilicé como 3, 4 y eso fue todo. Entonces, el número 2, el número 5, el número 4 y el número 10 para fondear y con eso ya teníamos lo suficiente. Utilizo también esta espátula, esta la, la, realmente la, la elijo porque es, no está tan grande, no está pequeña y es, eh, es importante para mi, para la mezcla de los colores. Entonces, con esto yo puedo mezclar, diluir, eh, texturizar también, pero en este caso voy a hacer, eh, una serie de tonalidades. El primero sería, eh, un color bien claro con amarillo ocre. Y el otro ya le agregó un poquito de siena tostado, siempre participando, eh, que participe el amarillo ocre. Este amarillo ocre ya hago una tonalidad un poquito más oscura. Ustedes pueden ver el perrito como en su pecho, ahí está, eh, esos colores. También voy a hacer otro y voy a mezclar rojo, siena y un poquito de negro y eso sería todo. No, no, este, no trato de hacer mucho porque, pues, es un, es una obra muy pequeña de 12 por 14 y realmente, eh, no necesito tanta pintura. Aquí yo estoy haciendo otro color. Este ya es el amarillo limón con blanco. De vez en cuando le pongo un poquito más de ocre como para que se empiece a mezclar. Y todos estén participando. Este otro está, eh, pues, es de la misma mezcla, amarillo limón, blanco y un poquito de este azul ceruleo. Este otro está, eh, que realmente, eh, estos son los colores del lado izquierdo del perro. Del lado izquierdo tenemos estos colores bien claros. Del lado derecho ya se empiezan a oscurecer. Muy interesante la verdad. Es completamente. Bueno, y aquí ya tenemos la paleta. Y vamos a empezar con lo más básico. No sé si vieron el otro video que les mostré, que realmente, eh, tenemos una sección en donde pintamos completamente la parte oscura. Y entonces aquí ya estamos, eh, vamos a hacer lo mismo. Eh, vamos a delinear las partes oscuras para que no podamos, para que no perdamos nuestro dibujo y nuestro detalle. Y estas van a ser las partes más oscuras de este perrito. Su collar. Me parece que tiene una parte de cuero y una parte de metal. Entonces, está un poquito doblado. Y vamos a delinearlo un poquito más para que se mire con más, con más, con más detalle. Y vamos a delinear las partes. Y vamos a enfatizar este trabajo, pero créanme que al final va, vamos a tener un, un trabajo muy detallado. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 muy bien y como pueden ver aquí ya estoy plasmando en las tonalidades que mezclé y de repente agarro de uno más claro y otro más oscuro depende cómo voy a ver las áreas de este este perrito entonces pero siempre y cuando comparo y digo bueno aquí va a ir un poquito más claro aquí va a ir más oscuro y ya tengo mis colores ahí bien hechos entonces no necesito mezclar otros colores sino que de esto va a salir toda todo el trabajo siempre estoy viviendo todo esto con liquina porque esto hace que seque más rápido y pues ya para mañana pueda estar seca la primera fase y ya puedo trabajar en la segunda fase también es importante saber de que este trabajo pues lo acelere un poco entonces me tomó prácticamente como dos días para poder terminarlo entonces pero al final todo lo resumí a un solo vídeo de 50 50 minutos entonces para todos aquellos que quieran verlo después va a estar ahí disponible no sé cuánto tiempo pero pues lo van a poner ver desde el inicio y levantarlo regresarlo como se les guste nada es 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 difícil en todo todo se puede aprender y pues si alguien allá lo quiera ya no quiere intentar es muy fácil siguiendo estas reglas y en estos pasos y no es tan difícil pero como les vuelvo a repetir la pincelada no es tan tan detallada tan difusa tan esfumada sino que realmente este trabajo va a quedar un poquito más impresionista me refiero a que la pincelada es más gruesa es más espontánea más libre tiene bastante movimiento no necesitamos detallar tanto pelito por pelito sino que simplemente por ahora sólo estamos marcando las tonalidades claras por aquí más oscuras por allá pues le agregamos un poquito de este amarillo y noten que hice una mezcla entre amarillo bien claro con limón hecho un poquito de ser unión y esto hizo que se avisara un poquito esto lo hago para que cuando ya ponga el color más intenso más claro entonces podamos ver una transferencia en el trabajo y se pueden ver estos colores bien agradables al ojo y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Muy bien, y aquí en la nariz estoy poniendo un poquito de siena tostado, tal vez un poquito de negro para oscurecer y en sus fosas que están como más oscuras, con un poquito de negro siempre como para darle profundidad. Aquí ya estamos plasmando los colores más agrisados, en la parte de su boca estamos agrisando un poquito más sienas. Un poquito de negro, un poquito de rojo, poco a poco le vamos dando forma al perrito. Bueno y pues desde ya les comento de que estoy recibiendo algunos comentarios de personas que les gusta, les gustaría tener una obra de sus perritos. Entonces pues ya creo que va a ser un buen inicio y también les quiero dejar acá mi página para que ustedes lo puedan ver. Y realmente puedan entrar. En joelbats.com Hay una galería ahí en donde pueden ver mis estilos. El proyecto de niños también que teníamos trabajando, por ahora está en una pausa, veremos cómo va a suceder en estos meses y pues si vamos a regresar a nuestros labores cotidianos, como es enseñar y ir a los proyectos y seguir enseñando el arte a estos niños. Luego tengo la parte que es la área de souvenirs y mi contacto y pues con mucho gusto pueden visitarme en cualquier momento. Bueno y aquí en esta parte estoy agrisando el fondo. Realmente es una parte muy interesante porque todos estos colores del fondo lo voy a sacar de esta misma paleta y lo que voy a hacer es de repente aclararlo un poco. Porque bueno en la foto original tiene ocres oscuros pero lo voy a convertir en otras tonalidades ya que estoy utilizando realmente un ceruleo y pues me gusta realmente siempre estoy influenciado por estos colores. Entonces creo que pueden estar muy bien plasmados en esa parte en la parte del fondo tenemos gris un poco de violetas azul ceruleum con amarillo limón claros por supuesto y de acá voy a hacer todo lo que es el fondo. Música 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 Bueno y como les había comentado acerca de que esto realmente lo realicé en dos días pues ahorita ya estoy terminando la primera fase la fase en donde está fondeado en algunos detalles también aclarando ciertos lugares Música Se pueden ver algunas partes más grises pero cuando hablo grises es de que no es solo un gris sino que realmente estoy mezclando todos estos colores digamos un ocre y por ahí tengo una parte que es gris entonces lo mezclo con eso y ya sea grisa el ocre. Música 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 esas pinceladas y hasta es más que una forma en que yo plasmo este este movimiento ya me quedan casi que los pelitos del perrito de repente el pincel está como un poquito entreabierto y eso hace que raya un poquito la textura y de una vez deje como un pelito así de deformado se puede decir verdad pero pero ya no lo hace lo hace el pincel y ese es el pincel que utilizo por eso es que me gusta este pincel de cerda miren como pueden ver aquí ya está como más detallado de este pincel hace pues la magia se puede decir la idea también de que por ejemplo es la primera parte que puse el fondo pues ya está más seco que antes entonces la liquina ayuda bastante a que sin una hora ya ha estado pintando en otra parte donde deje de pintar se va a secar no del todo pero por lo menos ya ya en otro color que le voy a poner se va a integrar muy bien o no lo va a mezclar tanto y eso es lo que quiero es lo que quiero lograr que se vea como esponjado con los cabellos en reportos por aquí y otros por allá no 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 por aquí y otro por allá aquí ya estoy utilizando un pincel más pequeño bueno este es el 3 me parece que con esto ya puedo delinear es un pincel de cerda suave para afinar ciertas partes como veo que esta parte es como un collar de cuero entonces se necesita que el lado el gobierno tenga tanta textura sino que realmente esté como más finito más más esfumado y pues por ahí ya le voy a poner su cadenita sirve también para delinear para hacer recortes esto hace que realmente podamos detallar cualquier línea cualquier es más también para ponerle la luz al de los ojos es un puntito por aquí un brillo y nos hacen que se pueda el perrito con vida esa expresión y en tierna verdad entonces son pequeños detallitos que vamos poniendo como podrán ver yo limpia mi paleta porque realmente ya estaba muy mezclada entonces pero estoy utilizando los mismos colores los mismos colores en esta fase es la que ya estoy poniendo una capa más para a oscurecer ciertas partes aclarar otras y sobre todo darle más volumen se dice que donde brilla la luz siempre hay una muy buena oscuridad entonces vamos a poner un poquito más de oscuridad en ciertos lugares con este siena siena tostado ocre y si lo quiero más oscuro pues le voy a echar un poquito azul solo para oscurecerlo puede ser negro también esta parte es más gris entonces hay que tener mucho cuidado de no mezclar y siempre y cuando que pongamos un color diferente a lo que estamos utilizando digamos que tenemos el siena tostado que es bien oscuro y luego vamos a ir a la parte clara donde tenemos parte de izquierda que es un poquito un amarillo limón colores claros tengo que limpiar mi pincel tengo que limpiarlo del todo para que pueda yo realmente agarrar otros colores de lo contrario se me va a mezclar o a menos que esta sea la intención de poder poner estos colores más oscuros ahí como lo que estoy haciendo ahorita verdad para que se vean ese volumen ese color más intenso en esa parte y aquí lo que estoy haciendo es darle más volumen más volumen intensificando el color si miramos detalladamente a este perrito de la foto por supuesto vamos a notar que realmente está que tiene muchos colores solo vamos a la cara del perrito como podrán ver en la parte de los ojos en medio de la nariz por la boca ahí hay muchos colores ocres sienas grises casi negros pero no son del todo negros de los ojos entonces está este volumen de colores lo que realmente estamos tratando de enfatizar y por ahora ya vamos a terminar la última fase me y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que vamos a repetir es simplemente de ver detalladamente la parte en donde vamos a poner el color, realmente donde están los claros, donde están las partes más oscuras. Y la parte del fondo en este momento ya está más seco todavía. Entonces podemos realmente aclarar más ciertas partes o oscurecerlas sin que borremos lo que ya hemos hecho en el fondo. Se trata de no desaparecer lo que ya hemos plasmado porque nos ha costado bastante poner estos colores, estos movimientos de pinceles y todo. Y bueno, que a veces tal vez se podría borrar, pero si esa es nuestra intención. Pero en este momento nuestra intención es que realmente esté muy enfatizada y que no borremos nada de lo que hemos hecho. Simplemente vamos a aclarar ciertas partes aclarando con colores más vivos. Y bueno, pero cuando digo blanco no le he hecho blanco puro, sino que realmente estoy agarrando de mi mezcla como lo que hemos hecho anteriormente. Que es la parte clara.